Nos encontramos aquí en este patio del CIM porque este año también va a ser el escenario de la mar de cine. Aparte de tener los conciertos que ya llevamos años haciéndolos aquí, este año por la situación que estamos viviendo hemos creído que era el mejor espacio al aire libre y para cumplir todas las medidas de seguridad para poder hacer la mar de cine. Y en estas paredes tan bonitas que nos acompañan vamos a colgar una pantalla de 7x4 y vamos a hacer un aforo de 160 personas para que puedan disfrutar este año de esta mar de cine que nos trae a cuatro cineastas españoles, lo más puntero y lo más novedoso, igual que hacemos con la mar de música, la gente más joven, más novedosa del cine español actual, va a estar representada en esta mar de cine este año y es gracias a la colaboración que tenemos con el Festival de Cine que por primer año en la mar de músicas nos ha ayudado con esta programación, en esa relación tan buena que tenemos siempre la gente del CIC y la Concejalía de Cultura para ayudarnos a organizar esta programación especial de esta mar de músicas. Agradecer como siempre a la universidad que pese a todas las circunstancias siempre nos mantiene las puertas abiertas, que nos ayuda porque este espacio es único en Cartagena y es lo que también diferencia a nuestro festival y estamos muy contentos de poder este año disfrutar del cine aquí en este espacio tan maravilloso. De acuerdo, creo que son las nuevas corrientes las que necesitamos, el nuevo aire fresco para lo que es el cine en cuanto a la cultura española. Tenemos Ojos Negros con Marta Lallana y Beth Castelo, que fueron premio en la sección Zona Cine del Festival de Málaga gracias a una historia adolescente de una adolescente que comienza a dejar atrás su infancia en un pequeño pueblo de Teruel. Tenemos El Arte de Volver, que se presentó en la Bienal del College y del Festival de Venecia. Una película con Macarena García, que es una actriz que vuelve de Nueva York y eso es un poco el regreso a la aventura que cada uno entré enseca como actriz, la aventura personal. Es una película realmente maravillosa. Bueno, tenemos una programación excelente y no es porque somos nosotros, pero es que lo vamos a hacer muy bien. Luego tenemos también El Misterio Spin Flamingos, que es una peli de Eduardo Casanova, que es sobre un chico que está obsesionado con los flamencos rosas. En la película llega a aparecer hasta John Waters, ¿de acuerdo? O sea, en La Mar de Cine tenemos a John Waters, que esto va a ser increíble. Tenemos La Reina de los Lagartos, que es del dúo Burning Percebes. Pues una película irreverente, arriesgada y que va a ser tremenda, que es una historia de amor entre un extraterrestre y un humano. O sea, es algo que va a ser también la sensación. Creo que hemos hecho una programación de lo más chula y lo más acorde con lo que debe ser La Mar de Cine y La Mar de Música actual. Todas las películas van a ser aquí en el CIM a partir de las 10 de la noche y van a ser desde el 11 hasta el 14. Nos sentimos muy vinculados con el ayuntamiento. Cualquier cosa que se nos plantea, pues tratamos de incorporarnos a ellas. No solo dejar nuestros espacios, sino si podemos aportar también nos ponemos a ellos. Y este año a mí me gustaría resaltar lo bonito que es que podamos retomar el uso de este espacio. Es la plaza cerrada más grande de la ciudad. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y creemos que los cartageneros también tienen que poder disfrutarla y sentirse orgullosos de la misma. Y por tanto, esta actividad, estos días que pasamos aquí en el mes de julio, pues que se van ya consolidando, pues son una maravilla. Este año pues estamos con el tema del COVID y tenemos que seguir llevando un poquito de cuidado. Pero bueno, hemos montado lo que se puede, el cine lo incorporamos y espero que sea por muchos años y ojalá y la sede del CIM se consolide no solo para la mar de música, sino para otras actividades culturales dentro de la ciudad, que creemos que es un espacio inmejorable. ¡Gracias!